Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel aprendiendo lo que son funciones y fórmulas en esta ocasión vamos a ver el tema de la función es blanco esta función es blanco nos ayuda a validar si realmente una celda está en blanco aquí vemos diferentes ejemplos donde tengo una celda vacía y aquí está totalmente en blanco, celda con texto y aquí trae texto, celda con números, trae números celda con un espacio que a simple vista aparentemente no hay ningún carácter pero esto no lo sabemos hasta que no nos posicionamos dentro vemos que hay un espacio en blanco ahí lo voy a poner en el centro aquí está y ahí vemos que ya está el espacio, ¿de acuerdo? celda con un símbolo o celda con fórmula ¿de acuerdo? ¿cómo podemos determinar que realmente esta celda esté vacía? vamos a hacerlo con la función como les decía es blanco aquí está y lo único que nos pide esta función lo único que nos pide es indicar como argumento dónde está la celda que vamos a valorar que en este caso va a ser esta ¿de acuerdo? cerramos el paréntesis o si no lo cierran solo le damos enter y ya me dice que es verdadero porque esta función lo único que me regresa es verdadero o falso me va a decir ok, verdaderamente está vacía o falso no está vacía ¿de acuerdo? vamos a copiar la fórmula me dice falso ¿por qué? porque tengo aquí texto por eso no está completamente en blanco vamos a copiarla a esta que tiene números evidentemente tiene números no está en blanco pero vamos con esta que es más interesante que es un espacio a simple vista como les decía aparentemente está en blanco vamos a evaluarlo y exactamente me dice falso ¿por qué? porque hay un espacio en blanco que evita que esté completamente vacía ¿de acuerdo? si lo hago con un símbolo va a marcar el mismo error y si lo hago con una fórmula pues vamos a saber que también me va a marcar error ahora algo muy interesante existe un código ASCII que es el 160 el cual también se considera como celda no vacía para esta función esto debido a que es un carácter que se utiliza en páginas web como por ejemplo HTML y suele importarse al extraer datos de la web no sé si muchas veces al extraer datos de alguna fuente como puede ser la web o alguna base de datos y tenemos problemas porque nos marca error al validar los datos por una celda que aparentemente está vacía o por un dato que aparentemente está vacío pero no está vacío tiene ese código 160 ¿de acuerdo? que no lo vemos pero ahí está vamos a evaluarlo vamos a poner en Excel para poner algún carácter especial ponemos carácter y ponemos entre paréntesis el número 160 vamos a dar enter y se fijan aquí aparentemente está vacía la celda pero no lo está me sigue marcando error si elimino la función carácter me dice verdadero ¿de acuerdo? pero para nosotros si lo regreso me sigue diciendo falso porque aquí un carácter que no está porque es como le decía un carácter que lo considera esta función como no vacía ¿de acuerdo? para esto nos sirve la función es blanco nos puede sirvir bastante como le decía para cuando se extraen datos y no logramos dar pie con bola de saber por qué marca error si está completamente en blanco bueno esta función nos puede ayudar con eso ¿de acuerdo? espero les haya gustado el video les sirva sobre todo esto último que les comenté y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo que estén bien hasta luego